muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a dragon ball z attack of the science y ya goku ya por fin llegó al campo de batalla aunque aunque llegó aunque no ha llevado a tiempo tan a tiempo que digamos antes de que por lo menos llegó antes de que piccolo muriera y en consecuencia camisama también y llegó justo antes de que napa estuviera a punto de acabar con gohan y llegó el momento del enfrentamiento de los saiyajins sin más que decir vamos a comenzar lo siento goku eres el único que en quien podemos confiar que tarde estás decidido claro que sí vamos eso es como para así levelear y así levelear a goku en ese intermedio y también por comprar algunas cosas antes de esa batalla a que viene esa cara no me gusta esa mirada que tantas ganas tienes de morir basta vas a lamentar lo que han hecho lo que has hecho su nivel de poderes de siete mil ocho mil no puede ser vegeta cuál es el nivel de poder de kakaroto más de nueve mil nueve mil no puede ser sea un error del explorador tranquilo no voy a usar el kaioken contigo kaioken ese goku no puede ser más fuerte que yo y llegó el momento del enfrentamiento saiyajin bueno vamos a usar la técnica de imagen falsa para así para así evitar varios golpes aunque ahorita que caigo debía haber equipado algunas cosas a goku bueno ya para que veamos cómo nos irá y se me olvidó activar la guardia y no pude usar tiempo para la guardia activa pero bueno maldito ese es eres perro ladrador pero poco mordedor ¿eh? ¿cómo? ¿qué has dicho? ¿cómo? ¿cómo ha hecho eso? esto es muy extraño su poder de pelea es muy superior al que cuando al que tenía cuando luchó contra rabbits así que me tomas por un fanfarrón sí lo sé por tu último golpe jejeje ¿te crees que me has calado? me gustaría saber cómo has conseguido eso y no presionó muy bien el botón para cubrirme mmm por el momento no sería recomendable usar el Kaioken esto esto esta es por chavos mmm me va a tocar que curarme con el agua del ermitaño sí sí y no presioné muy bien el botón y ahora sí llegó el momento de la Genkidama bueno creo que va voy a perder y aquí viene y aquí viene Enkidama vaya poder esta es por Yamcha y no pude cubrirme y ahora sí vamos a a seguir atacando menos mal que con esa técnica de imagen falsa ya es menos probable que me acierte un golpe mmm vamos a seguir atacando vamos a seguir atacando esto esto es por Yamcha y listo logre defenderme y ahora llegó el momento de la Genkidama veamos si esta vez si podemos sobrevida de ataque Nappa sabemos que cuando hace la Genkidama Goku esta en defenso veamos bueno por lo menos me curo con cada golpe esto es por Tenshinhan ups y no presioné muy rápido el botón y hora de curarme con zanahoria bonita y no me no me cubrí como es debido mejor voy a seguirme curando hasta 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 estar completo y así tener la seguridad de poder usar tanto el Kaioken como la Genkidama preferiblemente la Genkidama menos mal que bueno por suerte gracias al anillo ciónico eh me 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 vamos a con otra Genkidama veamos si esta vez tendremos suerte si estaremos indefenso estaré indefenso claro que sí y aquí viene Genkidama a la orden y listo y y esto es y esto es portícoro como ha podido esto es imposible impresionante eres muy resistente soy un guerrero de élite no dejaré que me tomen pelo un guerrerucho de clase inferior vaya goku es increíble a lo mejor gana si napa idiota cálmate no puedes ganar si no mantienes la calma tranquilízate no a lo mejor no 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 tienes razón gracias me has abierto los ojos por lo vista como que napa es como es co tiene un temperamento tan explosivo como sus ataques Si será necio A este paso pronto me tocará luchar a mí Admito que he perdido el control un momento Pero ahora va empezando Bueno, ¿estás listo Kakaroto? Por fin Esto es lo que estaba esperando Jejeje, te crees muy duro No es que lo piense Sabes que lo es Y ronda número 2 Contra Napa Vamos a aumentar la evasión Ups, y no presioné muy rápido No presioné muy bien el botón Bueno, con esa última técnica no me curo Vaya, sí que he mejorado Jejeje, ¿dices que has mejorado? Te voy a cerrar la bocaza definitivamente ¡Es tu fin! Pues sí, evidentemente Goku ha mejorado Ups, y no me cubre Bueno, vamos a curarnos Curar y aguantar ¿Qué es lo que hay Es lo que hay En esas batallas Sí, mejor me curo de una vez Antes de efectuar alguna de las técnicas definitivas de Goku Porque Como habrán notado Las técnicas definitivas de Goku Pues Ambas lo dejan vendido Al oponente Al ataque del enemigo Y Vamos con la Genkidama No sé Que hubiera sido peor O el Kaioken O la Genkidama En cuanto a los Al riesgo El Kaioken Puede aumentar Todas las características Que Todas las características Del usuario Pero En dos turnos Le Reduce la salud A seguir jugando Con zanahorias bonitas Creo que voy a Enfrentarme A la punta De Genkidamas Sí Es lo mejor Voy a curarme Y luego Atacar Y listo Ups Me equioque Bueno Creo que mejor Voy a A seguir atacando Aunque se Ya no tenga aquí Para las técnicas Definitivas Bueno Es lo mejor Hasta mejor Porque no Puedo Curarme Con Los golpes Y Más Y más Encima Y más Encima Recuperarme Sé que No serviría Mucho Con Una furia Llena Pero Es mejor Que Seguir Curándome Porque Eso Alargaría La batalla Parece que Esto es una Emergencia Vamos a usar El elixir Del ermitaño Si Sacrificamos Furia A cambio De Salud Y Llegó el momento De la Bueno Vamos a Usar Una vez más La zanahoria Bonita Y Listo Y Listo Llegó el momento De la Genki Dama Si Estaremos Indefensos Pero El daño Será Mayor Mejor Eso Que En Un Rato Ya Reciba Daño Y Más Encima Este Quede Aturdido De Todas Maneras Podría Quedarse Vendido Al Ataque Del Enemigo Podría Quedar Vendido Lo Mejor Sería Curar Y Hacer Guardia Activa En Esos Momentos En Esos Esos Estamos Bueno, vamos a atacar con la Genki-Dama. Vamos a apostar en la Genki-Dama y J-Gold en dos turnos quedará vendido al ataque del oponente sin guardias activas ni nada por el estilo, así en individual es mucho más riesgoso, individual con algunos aliados que tienes a un lado, basta lo que hace, no tienes lo que hace falta para acabar con él, yo me ocuparé de esto, qué patético, jamás pensé que tendría que rebajarme a luchar contra ti Kakaroto, ya se lo toma muy en serio, incluso ese gigantón le tiene miedo, no, no puede ser tan fuerte, ¿por qué tiene Vegeta que intervenir? Tengo que cumplir órdenes, así que dejaré el resto a Vegeta, pero no creas que voy a irme sin zanjar las cosas. Oh no, tengo que salvarlos, se activó automáticamente el Kaioken, vaya tremenda salvada que le dio Goku, no iba a usar el Kaioken, pero tuvo que hacerlo para salvar a Gohan y a Krillin. No creo que ese pueda luchar más, vete de la tierra y llévalo contigo. Ve, Vegeta, ayúdame. Gracias, Vegeta. No te molestes en darme las gracias. Ah, ¿por qué? Vegeta, Vegeta. Eres un Saiyajin inútil, no me sirves para nada, muere. Es un Mosgrove. Ve, ve, ¿qué? Vaya, vaya. Bueno, eso, eso ya se considera como final del capítulo. Si les gustó, no duden en darle un like, suscribirse si todavía no lo están, activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no, compartir el video con sus amigos. Eso es todo, amigos. Aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego! 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 ¡Gracias!